vale vamos a pillar a marcha entonces he decidido ni pool ni encuesta ni nada decimos aquí en directo tal cual por chasse por chasse cuantos todos los que tengas todo el stock dame todo esto también todo el puto stock purchase let's go transformación vamos allá vamos a despedirnos con la transformación por todo lo alto equipo en esta transformación pero no me acuerdo dónde está la formación index overview donde a no donde coño estas transformaciones a ver obviamente así que si voy aquí o activito holy shit los días han subido los billones solos me puedo transformar me puedo transformar transform me he transformado ojito lo probamos donde lo podemos probar giro battle y mismo suave se ha transformado se transforma el también o sea hace la transformación del personaje o eso no lo hace hasta que no tienes como dos o tres dos o tres e fichas para mejorar la transformación por cierto ha toque pillar la que toque con el index o sea este se ha transformado pero este aún no ha llegado a atacar al pobre esperada démosle tiempo ya llega ya llega ya llega ya llega ya llega ahora ahora viene ojo eh atentos momento transformación ha pegado críticos ojito no me acuerdo que hacía se ha puesto escudo así que se transforma qué bonito qué bonito vamos a hacer el skip y a ver cuánto ha hecho de daño a número va a enseñar a 6 stats cuánto ha hecho daño este chico transformado o sea es decir yo bueno ojito el 10 419 muy bien ahora está claro que este es el que está porque ataca el primero tiene el arma divina que hace el doble ataque la resistencia es decir este no cuenta porque está apoyado por el arma divina pero si vemos esto ojito el ojito el arma mítica que tiene el arquero no sé ni cuál tengo puesta a ver vamos a chequear esta que hacía esta arma mítica ya me olvidado completamente de sus stats así claro quien pero que tiene el personaje principal esa es la pregunta a tiene el de revivir pero te importa tres ya te importa poco que reviva aunque gana 50 de luego me lo miro yo me lo miro yo tranquilamente vale pues ya está